Bienvenidos, primero que todo, disculpen si de pronto nos escuchan tosiendo un poco, pero el fin de año nos pateó durísimo, menos, pegó la gripa, pelos, está que le cae esa nariz, amigos. La tengo raspada, parso. Amigos, por favor, ya le dieron el like a este podcast, recuerden que eso es entrando y dando su cuota, men, like, 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 o si no, baila. Y, antes de empezar, amigos, a todos los que están haciendo clips de nosotros en TikTok, en YouTube, en todo lado, amigos, tranquilos. Antes, les agradecemos, muchísimas gracias. Si quieren sacar el triple de clips para cualquier red social, háganle que eso antes nos ha ayudado, ¿no, amigos? Muchísimas, muchachos. Si ustedes quieren tener cuenta, están en YouTube con los momentos más graciosos de nosotros, da igual, nosotros no les vamos a poner problemas y a reclamar dinero, nada, nada, nada. Nada, men, si quieren hacer plata con eso, háganle, eso sí, miedo al éxito, amigos, hoy vamos a hablar de un tema bastante brutal y es sobre la maracachafa. Tres daditos después, pelos. Oye, ustedes vieron que hay un canal con un millón de seguidores con nuestros clips. Y nosotros aquí con un micrófono todo reciclado, güey. No, ahí se le decimos, se le que alguien tira el guito. Hoy vamos a hablar de la maracachafa, de la marihuana, de la, bueno, ustedes ya me entendieron. De la buena acompañante. Por eso, por acá andamos con el Pelitos. El experto en el tema. El experto en el tema, amigos, sabe, metiéndole muy duro. El arracacho. Hola, amigos, ¿cómo están? Bien, no, no, y el leíto, el camionero, men. Bien, Popo, acá ya ha ido. Amigos, yo, bueno, yo sé que todo mundo ha tenido alguna experiencia o si no, algo muy cercano a eso, porque no todo mundo ha metido eso, ¿cierto? Eso, sí, 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 obvio. O aclarar que no le vemos nada de malo. Siempre lo hemos dicho, lo malo de cualquier cosa es el exceso. La adicción. La adicción. Y no lo estamos tampoco promoviendo. No lo estamos promoviendo. Es simplemente nuestras historias y opiniones. Ya no más, ya ustedes verán qué hacen con su cuerpo y con su nariz, amigos. ¿Alguien de aquí tiene alguna? Y todos miran automáticamente a Facebook. Sí, parcio, ¿qué hago? Y la tengo grande. Ah, pues eso. ¿Cuál es la dos? ¿Qué herramientota? Es una buena herramienta el Pelitos. Pelitos viene con doble arma, el vino. Amigos, yo vengo preparado el mundo. Y cuando estoy, ay, no, esta nariz es de un funcionamiento. No, Dios me lo invitó a una fiesta y lo vetaron. Es que este malo me va a traer acá. Me le eché el productor. Me ha acabado el mercado este weón. Bueno, yo tengo varias experiencias también con esa vuelta. ¿Con qué? Con la marihuana. Ah, yo pequé con la... No, 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 no. Periquito, periquito. No, no, no. O sea, yo no... La verdad nunca la he probado. Que yo diga como que voy a probarla, digo así. No. Tampoco juzgo a los que lo hacen para nada. Sería... O sea, es que juzgar sería también meterme con muchas tribus indígenas y toda esta vuelta. La gente que... ¿Cómo es que se llama eso? Cuando muerden co... Sí, que se llama mambear co... Mambear sería meterme con eso. Y no, las culturas se respetan. La religión respeta la cultura también. Y lo otro, amigos. Uy, uy, uy. Esa es inspirando rimas insanas. Dinda, dinda, dinda. Y Luca Modric. Sí, amigos. Yo, Medellín también se respeta. Sí. Un homo sexual que fumó, María Juana, que... ¿Cómo entras ahí? Amigos, no me van a fumar. Este es... Los que hayan visto los podcast, no entenderán. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Soy cristiano, soy cristiano. Ser homosexual es lo peor que hay en el mundo. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Mentiras, amigos, mentiras. Para nada. Es molestando, es molestando. ¿Qué es un pecado? O sea, que de frente a la Biblia es visto como pecado. ¡Parse, calenté esto! No, ya es que ya me funó. Yo ni que era dicho eso y ya me funó. O sea, no, yo me refiero a que el homosexual, el homosexualismo es el pecado. Pero la Biblia, o sea, como tal, Dios ama al pecador. Entonces ahí no habría sentido. O sea, que Dios ama al homosexual. Obviamente. Y si fumarimba también. Pues es que eso no es algún pecado porque no se menciona en la Biblia. Fumarimba no es pecado. No, de hecho, tomar vino, mucha gente lo ve. Por ejemplo, Jesús convirtió el agua en vino y la pregunta diría ¿por qué Jesús lo hizo? Pues porque la cultura de ahí obviamente era diferente. Y lo que es pecado es emborracharse. Pero digamos, si usted toma, no significa que sea pecado. ¡Ah, emborracharse! Sí, obvio, y también depende de lo mismo que ustedes dicen. La adicción, llevar las cosas a otro nivel. A un extremo. Sí, o sea, porque yo me imagino si Jesús Paque convirtió esa vuelta en vino. Sí, como acolitando a la gente que tomara. Parce, es una cultura, es normal, es algo súper normal, no hace daño. Nos salimos del tema un poco, amigos. Nos salimos del tema un poco, pero es que este man ya cae y me hace funar. Quería dispararle a pelos con esa pregunta. Parce, cae y me hace funar a Isque. Voy a decir algo muy funable. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Esa se la podemos dejar para el próximo debate que se viene. Ah, sí, esa va a estar menos. Esa va a estar menos. De un ateo versus un pastor cristiano. Esa va a estar épica con freestyle. Eh, con freestyle. Con freestyle. Los dos son negritos, es que la una incluida en el pack. Viejo, ¿qué iba a decir usted, viejo? No, que Jesús convirtió el agua, les voy a contar la historia. Es que convirtió el agua en vino porque él se acercó de María. María, pues no quería ñacañaca con Jesús. Con esta floja. Entonces, él empezó ahí, no sé qué va a utilizar esta táctica. Pum, llegó el vino y aplicó la jugada maestra. Uy, amigo, arracacho, arracacho de fefuna. Ustedes ya saben cuál ha jugado maestra. Se le acercó el oído y le aplicó los trucos secretos. Es que arracachos de tiempo inmemoriales tirando a las insanas, güey. Exacto, o sea, el Jesús ahí viendo ahí, ¿qué le digo? Pan, 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 miró unos jeroglíficos ahí de mis antepasados. Huevo, usted no fue un apóstol por casualidad. No pasa. El fue de Baltazar, ¿con quién era el negro? Arracacho está más funado, güey. Bueno, pero espere, ¿cómo así? El que tuvo el hijo no fue la paloma y la María. ¿Cómo fue la cosa? No, que ella quedó embarazada que por el poder del Espíritu Santo. Pero fue una paloma. El Espíritu Santo, Lucho. No, el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo y la paloma son... Sí, fue la que la dejó embarazada. Pero la paloma es otra cosa. No, bro, no, bro. Fija, aquí hacemos un clic. Lucho ya se mandó la Mariana. Sí, amigos, Lucho está más llevado. Yo no fui ese día a clase, güey. Lucho está más llevado. No, venga, ya nos salimos del tema. Eso fue, güey. Ay, marina. Es que no tiene entidad lo que usted está diciendo. ¿Cómo una mujer va a aprovecharse una paloma, güeyón? No, eso no tiene nada que ver con la paloma. No, escondamos algo. Lucho se fumó la Mariana ya, ¿sí o no? Uy, yo estoy seguro que sí. Venga, estamos hablando de la María Juana. Parecemos María Juana. O sea, aquí hablan de estos temas tan raros. Hazlo bien, hazlo bien. No, venga, en serio, ya. Después de la María Juana, no más temas. Vea, yo la verdad nunca lo he probado. Pero si he estado, pues, solamente como vivo en Armenia. O sea, eso está, el humo está por todos lados, amigo. Digo, usted de la nave puede trabar en una esquina. Y sí, varias veces me ha pasado. Y de hecho, una vez me pasó. Primero, yo no tolero el olor. Me han dicho, me han dicho, amigos. Porque yo creería que por ahí un 70% de mis amigos han fumado a María Juana. Todo el mundo me ha dicho. María Juana. Ay, María Juana, María Juana, perdón. Todo el mundo, la verdad que conozco, me dicen como que usted no sabía que nosotros fumábamos, que nosotros hacíamos esto. Y yo como que no. Y me dijeron como que, parce, el que menos usted crea ha probado la María Juana. Y yo como que, en serio. Y me consta, me consta porque muchos han probado. Pase, es que prácticamente todos son fumantes de clóset. Todo el mundo. Pero, ¿por qué pasa eso? A ver, profundicemos en ese ámbito. La verdad, por ejemplo, la vez pasada, que es la historia que les iba a contar. Llegó un amigo de Noruega y entonces nos fuimos para la universidad por allá, la de acá, la de Armenia. Y bueno, yo me fui con él y estaba justo hablando con un amigo. Y yo me acuerdo que el parcerito con el que yo estaba siguiéndole, ¿por qué terminé allá en ese ambiente? Porque el parcero había tenido una pérdida muy trágica un año antes. Y yo he dado un proceso donde se estaba, pues, drogando, emborrachando, se estaba muy mal. Y, parce, yo lo, yo, pues, no lo voy a decir como, es que yo no. Pero yo lo acogí, yo le dije, parce, yo cuente conmigo. Yo puedo hacer su apoyo. Mi papá, todos conocen a mi papá como es de parchado. Mi papá durante mucho tiempo estuvo en ese mundo. Mucho, mi papá viene de lo más abajo que uno puede conocer. La gente, pues, lo ha notado que todo el mundo dice que mi papá una nea, pues, por algo, Gerano. Y es igualito a pelos, su papá. No, o sea, se parecen, sí, él es una excelente persona y se parecen mucho a pelos y él son prácticamente una fotocopia. Y mi papá es la típica experiencia que él dice, yo le voy a explicar por qué no debería hacerlo, por qué debería dejarlo hacer. Mi papá tiene la herra historia, espero algún día contarles todo. Y, bueno, en fin, el caso es que, sí, el pelado estaba muy mal. Y él me decía como que, no, yo estoy aburrido porque mi vida estaba como cada vez más para atrás, más para atrás, más para atrás. Y, en fin, yo la cogí toda la vuelta, le di la mano. Y él ya me había dicho que llevaba como tres meses sin consumir. Y yo, no, parce, tal, lo invité a la iglesia, obviamente. Pues yo le dije, parce, pues, vea, si quiere, acompáñame allí. Si le gusta, le quedó gustando, experimentó. El pelado le cambió la vida totalmente. Pero en ese entonces, como él estaba en la universidad, él mantenía en esos parches. Parce, para nada es un secreto que existen los aeropuertos, ¿sí? De las universidades. El caso es que él estaba ahí y había conocido a ese pelado de Noruega. Me lo presentó, nos hicimos re amigos. De hecho, él es una de las personas que me ayudó como a mejorar un poquito mi inglés, toda la vuelta, charlar. Chévere. Pero, parce, para ellos, eso es la marimbita. Eso, no, parce, eso es como el pan de cada día. Pero, parce, todo el día. Todo el día. Todo el día están en esa vuelta. Cuando voy llegando a yo y ahí están, yo el sanito y jugando y yo acompañándolo a él. ¿Me entiende? Como para no decirle como que no, bro, es que yo en esto no te apoyo. Sino más bien darle una mano como que no, hágale, yo la acompaño y luego vamos para otro lado a hacer ejercicio, yo qué sé. Cuando comienzan a aprenderlo. Uy, papi, agárra ese humero. Pero, amigo, humero, es tanto así que yo estaba así de lanaje, me, o sea, me tapaba toda la visión y yo. Uy, ¿dónde está? Uy, uy, uy. Yo, oye, oye, socio. Me metieron muy duro de día, pelo. Y, parce, ese man, con los ojos, yo le veía esos, a mí me daba miedo. Y era esos ojos, no, parce, chiquiticos, y jugué puercas por ahí, ahí rojos, llevados por allá. Y yo, yo había olido tanto humo que yo sentí que me estaba trabando. Claro, el pajarito, eso pasa. Yo sentí que me estaba trabando. Y yo, claro, yo me comencé a sentir raro. Y yo, no, yo, uy, no, vámonos, que vea que te andan, me siento así. Y ahí nos fuimos. Y eso fue como, ese es como mi, mi acercamiento. Más, o sea, como la vez más propensa que he estado como a trabarme verdaderamente. Y ya, como tal, esa es como mi experiencia con ese tipo de cosas. Como les digo, no la consumo, no le veo nada malo si alguien me dice como que, ah, yo soy esto. Sí voy muy en contra en que muchas personas la consuman. ¿Por qué? Porque hay mentes débiles. Y la marimba, bueno, la marimba doblega lo que usted piensa o lo que es. Entonces, muchas de esas personas que van y atracan, que van y hacen tales cosas, ¿por qué lo hacen? Porque son mentes muy débiles. Que lo ven más como por un malandreo. Entonces, eso los lleva como a doblegar lo que tienen e ir a hacerle daño a otras personas. Pero las personas que son razonables y maduras no les hace eso. Más bien los eleva, los descansa. Es que si me permite aportarle algo con ese punto que está diciendo usted, mi viejo. Nosotros, yo tengo aquí dos puntos de vista de la parte de acá de nuestro país y de nuestra ciudad, Colombia. En nuestro entorno nosotros vemos que mucha gente lo hace de manera recreativa. Pero también hay gente que se tira el de género. Y uno ve mucha gente en Europa porque allá sí que es más normalizado que acá. Porque tal cual es como un cigarro. Y allá la gente sigue su vida cotidiana. La gente usted ve de todo, de todo. Mamás, profesores, policías. A los policías usted los ve en la calle. A los policías usted los ve y le jalan, le hacen con la mayor tranquilidad del mundo. ¿Cuál es la cosa? Que allá la gente vive y sigue su vida cotidiana. Siguen aportando a la sociedad. Vea, yo tengo algo ahí. Tal vez una pregunta para ustedes que tienen experiencia. Y es el tema de... A mí no me parece del todo bien el tema de la marimbita. Fumarla porque el humo hace daño. Igual como si de en contra del cigarrillo. Yo sé que es mucho más peligroso el cigarrillo. Pero la marimbita igual también es fumarlo. Y eso de alguna u otra manera va a generar daños internos. Entonces, parce, en ese aspecto tampoco estoy de acuerdo. Porque yo sé que hace daño. Yo sé que de vez en cuando, igual que un vape, que de vez en cuando que lo hagan. Bueno, normal. Pero si yo digo, parce, si me va a hacer daño, ¿para qué hacerlo? ¿Para qué más bien no mantener mis pulmones totalmente sanos? Hay cosas como gotas, cosas que traen... O sea, maripuna pura. No CBD, sino maripuna pura. Marianita, Marianita. Ay, Marianita. Muchachos, bueno, les aclaro acá. Es que nosotros no podemos decir la palabra clave acá. Ajá. Porque, pues, paparrojo ya nos tiene fichados. Entonces, nos tenemos que cuidar. Me da rabias porque es una planta. Oiga, y no debería ser baneable esto. Pero paparrojo es paparrojo. A mí nunca me tienen que censurar nada. Pero es que me da rabia porque es que es una planta. Bueno, en fin. Si la marimbita... Se puede consumir más bien en términos... También recreativos o medicinales. Pero pura. Sin tener que fumar ni nada de eso. Ahí es donde yo digo como que, parce. Ahí si no le veo absolutamente nada de malo. Nada. Pero digamos en el tema de si fumar y todo eso. Yo igual siempre voy a decir que va a generar daños. Pero, pelo, usted nunca ni siquiera probaba así como está diciendo. En gotas. Como en galletas, en gotas, en brownies, en chocolate. Parce, pille. Yo la verdad lo más cerca que he estado a probar de marihuana es el CBD. ¡Marihuana, pelo! ¡Ay, parce! ¡Marihuana! ¡Qué pecado el pobre editor! Salud al editor. Hola, editor. Qué pena con usted, papi. Pero es que en serio es muy duro decir... Bueno, marihuana, marihuana. O sea, el tema de la marihuana... Yo la he probado, pero en CBD es muy buena. Para los animales es genial. Para animales que tengan temas de... Esos ataques que le dan epilépticos. Buenísimo. Gente que sufre de ataques epilépticos. Buenísimo. Pero ya como tal, todo el extracto de la marihuana. O sea, lo que trae también el tema que genera esa dopamina. No. No, la verdad no la he probado. En algún momento la probaré. No sé. No creo, la verdad. Tengo muchas razones por no probarla. Pero, como les digo, no le veo una de malo. Para nada. Bueno, bueno. Eso es respetable, mi viejo. Gracias por compartir. Los quiero mucho. Uy, por cierto. Qué pena, hay una interrupción. Pero una vez estuve en una fiesta de influencers. Ustedes saben, me imagino cuál fue. Una fiesta muy grande de una canción de un man muy reconocido. Uy, par, si se va sentando un rapero. Papi, nunca se paró. Desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Nunca se paró de dejar de jugar. Con el coso a ese coso que... Es que no hay gente que le mete muy duro. Obviamente cada cual le jala, pues, a los diferentes niveles. Yo lo que sí digo es que, vea, si usted es un pelado y en este momento le da curiosidad, pues, debería informarse yo creo que más. No va a hacerlo porque nosotros estamos hablando del tema o porque el futbolista de aquí lo está haciendo o porque el influencer lo está haciendo. Simplemente infórmese y ya usted tome la decisión. Y la pregunta también es, ¿para qué? O sea, cuestionese. ¿Por sentido popular? De dónde viene, qué produce, qué hace en el cerebro, qué hace en el cuerpo. ¿Y usted para qué la quiere? Exacto, sí. ¿Por qué? Porque acá viene un tema muy importante y es el tema de los... ¿Cómo se llama esto? Sí, o sea, como la dependencia, pero eso tiene un nombre que es como los estímulos. ¿Por qué yo debo sentirme estimulado para poder hacer algo? Por ejemplo, les voy a contar una experiencia. Yo soy músico, me he movido mucho en el tema de la música y, parce, si no es por ahí el 90% de los músicos han probado o consumen la marimbita. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría dicen, no, es que si yo no estoy trabado, yo no puedo hacerme un solo. Yo no puedo hacer tal vuelta y yo me pregunto, ¿así de pendejosos que dependes de una planta para poder hacer que tu cerebro funcione? ¿Me entiende? O sea, ya ahí a mí me da rabia porque es una dependencia, igual que la motivación, que yo se los he dicho a ustedes. A mí la motivación, una de las cosas que más me cuesta sacar de mi vida, porque hoy me levanto súper motivado y mañana me siento una escoria porque la motivación que tenía ayer no la tengo hoy. O sea, estímulos. Se vuelve un esclavo y dependiente, en este caso, de la mariana. Ahí, no, nada que ver. A mí no me gusta eso. ¿Quién de pronto aporta una historia? ¿Quién ha probado? Cuento yo una, pues, ahí. Tires, una Insanity. Pues, amigos, vea, yo sinceramente dos veces en mi vida he probado, ¿sí? No consumo ni nada de eso. Tampoco estoy en contra de eso. Cada quien haga lo que le la gana. Pero la primera no me acuerdo cómo fue, sinceramente. La segunda sí me acuerdo. Ojo, y la he probado, pero no, un poquitico. O sea, no he logrado ni, como se le dice vulgarmente, trabarme con esa vaina. Así que no sé qué se siente. La segunda fue cuando conocí a una pelada por ahí, en esas redes prohibidas. Y la empecé a conocer y la pelada me salió con que le gustaba mucho eso. Y yo como, ah, bueno, pues, no tengo problema, pues, me da igual allá lo que, ¿cierto? Su vida y todo. Pero resulta que cuando me dijo que le gustaba mucho eso, era que en realidad le gustaba mucho eso. Tanto así que si no fumaba, no dormía. Era, para mí era una adicta. Dependiente 100% de eso. Que ahí es donde yo le veo, como dice Pelos, lo malo. Que si tú te vuelves dependiente a eso, menos, o sea, usted ya no es persona, sino fuma eso, ¿no? He conocido a varias personas así. Entonces, bueno, yo al principio no le ponía cuidado. Yo, bueno, todo bien, ta, ta, ta. De verdad ya mantenía con un, ¿cómo le decimos? Con un pucho. Un palito. Un palito. Dígamosle palito. Mantenía con un palito en la boca, es que no quiero que nos censuren acá, amigos. No, Cuerito no creo, ¿cierto? Cuerito no, ¿cierto? Yo creo que no. Bueno, Cuerito. Ella, de hecho, ella me enseñó que, cómo era el proceso, cómo trituraba esa vaina, cómo la armaba, el masterclass, y ella me decía, vea, va a probar, y yo no. Eso los dan gratis ahí en la esquina. Sí. Melos. O eso, usted lo grabó para el tutorial para su canal. No. Hay ahí tu tutorial. Próximamente. Parece con certificación y todo. No, 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 es que de hecho hay una historia de la icue madre con una vieja, pero eso les va a contar la parte de la marihuana. Háganle. Entonces, yo no, no, gracias, no, es que no, hasta que un día, yo hallábamos varios días jodiendo, yo dije, ah, era de noche, estábamos ahí, cuando me va diciendo y yo, ah, proveemos, qué hijo de madre, eso qué es, sin miedo al éxito. Me mando yo eso ahí a la boca. Uf, ese ASMR de, men, me empecé a todo ser acá y me muero. Y ella me decía, entre más pique en la garganta es mejor. Ojo, los consumidores, en el chat, por favor, ¿es verdad eso? Es que entre más le pique a uno la garganta, mejor. Oigo, en saludos ahí a los parceros que ya han escrito muchos en el Instagram de la banda, que se lo vamos a dar por aquí también. Ellos dicen, no, yo me veo o escucho los podcasts y me mando uno. Me mando el palito fuerte. El palito. Ah, sí, sí, la gente. O almuerzo y me mando uno. Ah, bueno, un saludo a todos ustedes, amigos, de verdad. Les respetamos sus gustos, muchachos. Respetados y ojalá un día estos podamos compartir y nos cuenten una experiencia. Esto es un podcast para que llegue todo tipo de gente religiosa, ateos, consumidores, no consumidores. Eso es gente que emborracha y coge el abuelito. El que sea puede entrar. Eso es para todo. Amigos, un saludo de verdad a ustedes. Espero que disfruten de ese vuelo astral, mágico. Y ustedes, por favor, respóndame esa pregunta. ¿Es verdad que entre más pique, es más, no sé, mejor, pura? Es que no me acuerdo qué fue lo que ella me dijo. Y yo era tosa y tose. Y yo decía, no, qué fastidio esto tosiéndome. ¿Usted sabe cómo se le dice cuando se tose? Y se está, ahí se está atiendo. Si tosiste, ya la hiciste. Entonces yo la hice. Men, y, y yo sentía como esa tosecita de carraspera cuando usted tiene algo en la garganta y tosito si no se le quita. Para mí no fue rico. O sea, yo decía, qué estúpides esto. Y tosía y tosía y ella se reía. Y ella sí cogía, men, pero yo, ella se mandaba unos viajados. Africanos, pongámosle los africanos. Los maracuyosos. Los maracuyosos, men, una cosa, pero grande, no, pues pucha, un más grande que yo. Tres hectáreas y trituradas. No, eso, parecía una rellena de eso. Men, en serio, se mandaba unos viajados y ta, ta, entonces yo le hice por ahí tres veces, ta, y tosía. Y yo dije, no, no, no está, no me gusta. Parce, eso era muy, para mí era muy fastidioso. Y yo, bueno, ¿a qué hora voy a ver los caballos brincando por ahí, ta? Me digo, no, no, esto lo relaja a uno. Esto no es que lo ponga a ver una alucinación y nada de eso. Para eso están las otras sustancias. Ah, la marimbita no tiene alucinógenos. No, eso no alucina, eso solo relaja y activa sentidos y bla, 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 bla. Y yo listo y seguí charlando con ella. Yo me acuerdo que empecé a sentirme un toque relajado, sinceramente. El cuerpo empieza como a relajarse un toque, pero, o sea, fue algo muy mínimo, tal vez porque fumé muy poquito, ¿sí? Y porque paré, porque yo tosía. Inclusive ella, que ya lleva tanto tiempo haciendo eso, ella a veces tosía y toda la vaina. Y yo me acuerdo que nos fuimos ya para la casa y toda la vaina. Y ya, ya, o sea, a mí no me duró eso nada. Esa fue como mi experiencia fumando eso. No fue mucho, ¿sí? Tal vez algún día lo haga bien, a ver qué es lo que se siente, a ver por qué es que lo hacen, o tal vez no fumando, sino una galleta. Vea, ya, para lo de la gente, yo una vez iba a probar una galleta, pero todo salió mal. Yo una vez conté eso en un story time. Un story time. Uy, sí, estuvo muy bueno ese story time. Mi mamá, mi papá y mi perro sí terminaron por Ann Húpiter. Parce, yo ese story time me reí mucho. De verdad. Men, esa story time de verdad, me quedé con las ganas de probar la galleta. Yo sí quiero probar eso un día de estos, a ver qué tal pasa. Algo para anotar acá, para recalcar lo que decía Pelos, esa pelada en serio, men, si no se metía una morcilla de esas antes de dormir, no dormía. Y yo le dije un día, no pruebe eso, y acostémonos. Y era que se duerme. No, papi, eran las cinco de la mañana, y hija china, y no se dormía. Entonces ahí es... Y usted si la prendió con el otro aplicar. Yo prendía esa vieja morcilla, güey, yo esperaba. Yo la canso con morcilla. No, no, papi, no, nada. Y eso, y ella misma decía que cuando fu**a, eso se sentía más rico. De hecho, por eso ese día fue que fu**é, pero pues no me tramoja vuelta ahí, entonces ya, yo paré eso. Y no, de verdad no se dormía, parce, y ella tenía, y fu**é, y de verdad dormía, pero dormía muy poco. O sea, esa china era súper dependiente. Es que acá vienen unas vueltas que yo, que yo no estoy, o sea, como en contra, pero bueno, yo también me pongo a pensar muchas cosas. Para los que no saben, muchas de las personas, los grandes genios, exitosos, los mayores creadores, ¿se puede ser inventores? ¿Sí? ¿Se puede ser inventores? de, o sea, lo que ustedes, lo más top que ustedes se imaginen, mínimo lo han hecho, o con Marimbita, o con el L Tintín, con el de la, con el cartoncito. Amigos, no les estoy mintiendo, es algo que manejan de hecho, hasta los de Apple, lo manejan mucho, ¿por qué? Porque hay algo, que segrega, algo en nuestro cerebro, que literal, eso que tenemos nosotros de creatividad, parece que se explota por ahí, un 200, 300 por ciento, entonces claro, su cerebro, es capaz de hacer cosas tan increíbles, que no es capaz de hacer, en estado normal, pero no sé, ahí es donde yo digo, ¿por qué tenemos que depender de cosas externas, para poder ser genios? Ahí es donde yo también entro en conflicto, porque a mí no me gusta depender de nada, y si yo digo, si yo tengo que depender de eso, para ser productivo, para ser algo, no, qué tristeza, yo, eso es lo que yo pienso. De hecho, en esos entornos, muchos de, de lo que es de Silicon Valley, y en otros entornos, de ejecutivos, hay un, un, como le, digamos, una pastica, y esa pastica es para aumentar la concentración. Se llama ladro de Silicon Valley. Eso. Y pues mucha gente lo utiliza lo mismo, para sacarse todos los poderes, y mantener la concentración en full, pero entonces el día que no se la toman, ya no son personas, lo mismo que pasa con la marimba, a veces mucha gente también le pasa con el alcohol. Marce, una vez conocí a alguien que literalmente no era persona, sino consumía, él todo el día, hasta para dormir, tenía que consumir, y si no era fútbol, era en galletas, o hasta en los huevos. En el aceite. El aceite de la marihuana, con eso fritaba los huevos, o hacía chocolate, o sea, todo tenía eso. Men, era una, no, men, y él, no, yo la controlo. Yo decía, men, pues yo no le debatía, porque tampoco me importa, eso es problema de él, pero yo dentro de mí decía, men, eso no es controlarla, en todo, pero es que es en todo. Yo, bueno, no lo sé, amigos, ustedes, los que la controlan, eh, la controlan de verdad, admítanlo ahí. ¿Alguien más tiene alguna historia por ahí? Yo sí. Pues muchachos, vea, yo con respecto a ese tema, eh, pues, hemos crecido en un entorno, en una cultura, que eso siempre ha sido tabú. Nosotros aquí en Colombia, muchas cosas, muchos pensamientos, llegan 20, 30 años después, cuando en otros países ya está, entre comillas, normalizado. Eh, bien mal, cada cual como lo quiera interpretar, pero pues, yo que les digo, muchachos, eh, yo siempre le he visto que, para mí no me representa un problema, si la otra persona lo está fumando, no me representa nada, si un familiar lo está haciendo, no representa nada, si lo está haciendo el muchacho de la cuadra, el vecino, tampoco, lo que sí a veces molesta, es el olor, lo que sí a pelo, me fastidia el olor a veces, porque es muy penetrante, y en España me pasaba mucho, que como es más normal, se sienten todos lados, en los buses, en las discotecas, en todos lados, lo mezclan con tabaco, entonces me olía el doble de feo. No, eso sí huele feo. Me olía muy feo, entonces digamos que esa es como una de las cosas, que siempre le he encontrado en contra, y lo otro negativo que yo le veo, es por ejemplo, cuando ya la gente se echa a la perdición, o sea, ya no lo ven como algo recreativo, algo natural, el motivo que le quieran meter, sino que ya se echan a la perdición, entonces ya comienzan a hacer el daño, ellos mismos, a sus familias, a la sociedad, para estar ahí, y escalar luego, a otros vicios mayores. De hecho, para la gente que no sabe, uno de los éxitos para los típicos reggaetoneros, o en este momento, es como se le puede decir, trappers, no sé, que crean música así de fronteo, de maleanteo, la mayoría que consumen eso, son ese tipo de personas, ¿por qué? Y eso me lo explicó un psicólogo, una vez hace poco, un poco que hablé con él, y es que esas personas, tienen una debilidad en su mente, y una carencia, una carencia, de ciertas emociones afectivas, en su infancia, entonces es tipo, yo no tengo nada en la vida, yo sé que no va a progresar, porque estoy acá en Colombia, ¿qué me toca hacer? Reúscamela, si voy y me mato por allá, a trabajar en un obrero, me van a tratar de ladrón, o lo que sea, y tras de eso, me van a pagar mal, ¿qué prefiero? Irme a hacer ¿qué? El daño, tras de eso, quiero sentirme importante, ¿cómo me siento importante? Siendo un malandro, obviamente, por eso es que muchas veces, las mujeres también, no todas, para nada, no todas, pero muchas mujeres les gustan las neas, los que son tal vez malandrosos, y todo eso, los bad boys, ¿por qué? Porque ese tipo de hombres, manejan ese tipo de vida, que yo soy malo, y toda la música que escuchan es, yo puedo con todo, y yo te mato donde quieras, que yo no sé qué, ¿por qué? Por eso mismo, igual que la marimbita, genera como ese, como ese, esas, esas carencias que usted tiene, en su vida, como que se las llena, dándole como un entorno, diferente a lo que es la realidad, y le genera a usted una atmósfera, de lo que usted necesita en el momento, que es maleanteo, entonces me siento más bravo, me siento popular, me siento acá, tan con mi, llena vacíos, llena vacíos, pero para las mentes, que son verdaderamente, llenas en el tema afectivo, en el tema emocional, parece yo, por más de que escuché, una canción así, yo no me voy a sentir, yo no me siento maleanteo, o sea, como que yo, sienta que soy un malandroso, para nada. Ese tema está interesante, y yo creo que se ha convertido, como en un meme, que nosotros decimos a toda hora, no es que lo dejamos, para un próximo podcast, pero es que es verdad, es que nosotros hablamos tanta cosa, y ese es eso, deberíamos hablar de que es ser calle, porque hoy en día, yo siento que hay un fenómeno, que muchos peladitos, por escuchar la música, el trap, el reggaetón, lo que sea, que yo no tengo problema con eso, pero por adoptar cierto comportamiento, y fumar la Mariana, papi yo soy mera calle, y usted no me toca, y usted no me hace nada, y yo soy el más calle, y yo si tengo calle, y tengo barrio, y el barrio me respalda, eso, ¿cuál es el problema? Que esas personas viven en un mundo, totalmente distorsionado de la realidad, si, donde no importa Leo, quien sea usted, si usted me mete conmigo, yo lo acabo, ¿me entiende? yo lo acabo, o si me meten con mi amigo, yo lo acabo, y yo soy capaz de hacerme, bueno, hacerme, dar, tin tin tin, por un equipo, por una, por un artista, eso, por lo que sea, por colores de equipo, lo que sea, yo me hago dar, porque yo soy calle, a eso deberíamos enfocarlo, más adelante, está bueno, está bueno en el podcast, está bueno en el podcast, de que es calle, y contar pues, experiencias de nosotros, con respecto a eso, entonces vuelvo, otra vez, de la experiencia que yo tuve, vea, yo antes trabajé, en una empresa, reconocida acá en la ciudad, de un servicio público, no voy a especificar, pero yo tenía un compañero, y ese man, le decían el piloto, el piloto, el piloto, se veron, apodo, ¿por qué? porque primero que todo, la piloteaba en verdad, en forma, y manejaba muy rápido, y ese man tenía una cosa, que le decía, el gong, el gong, el bong, yo no sé, pero es una cosota grandísima, y le decía, que como era pues, para mandarse los turbinazos, es que no vamos a prender el avión, pero él le decía así, es que no, ya voy, es que en el vuelo, yo no sé qué del día, y usted veía el cheno, y todo eso mantenía así, y una vez, pues una de esas, yo tenía una carga, porque yo tenía un puesto de trabajo, pues en cargo, y tenía mucha carga, mucho estrés, yo durmía a veces tres, cuatro horas diarias, y yo mantenía punta de café, y él me dijo, papi, le tengo la receta, y yo que, no vea, mandes un turbinazo, prendas tu turbina, pero yo no sabía que era la turbina, cuando vas sacando de bebé, qué cosa tan asfera, hueón, no, eso estaba muy grande, pero en verdad, yo dije, no, yo ya estaba más aburrido en ese trabajo, yo dije, no, pues vamos a hacer, no hueón, yo me metí, me mandó el turbinazo, no, yo creo que me mandé el mini turbinazo, porque yo apenas, apenas olí todo, eso, y le mandé el primero, yo me pegué la ahogada, y eso pues se perdió la mayoría, y yo sentía mucho lo que decía Lucho, o sea, esa tos, otra vez el olor, yo ya me sentía maluco, o sea, yo duré con ese olor, como un día entero, y ya después de esa experiencia, yo, yo dejé parte de mi trabajo quieto, y fui, me bañé a mi casa otra vez, y yo seguía sintiendo ese olor, entonces a mí, la verdad, me pareció una pendejada, a mí no me gustó, me pareció una pendejada, y yo no alcancé a sentir ninguna noción, ningún efecto, ni nada, porque yo sé que lo hice mal, pero más que todo lo que yo digo, yo caí en el estrés, entonces ya después me di cuenta, que dentro de ese rubro donde yo trabajaba, los que estaban en el mismo entorno mío, y tenían un cargo parecido, la dominaban, y controlaban tanto ese entorno, era porque mantenían en eso, y yo mantenía a esos manes, yo los veía tan relajados, y con esa carga de trabajo, huevón, y esos manes relajados, y fuera de eso, le jalaban a otras cosas, y esa era, entonces ahí es donde yo quiero llegar, hay mucha gente que también en el ámbito laboral, demasiado, se la ganó, huevón, se ganó el calvazo, amigo, está revisando, está revisando mensajes, bueno muchachos, aquí hay una regla, que el que coge el celular, le suena lo que sea, se gana un calvazo, bueno pero creo que con las cámaras me pega, vamos a hacer una pausa, pero espere que, uy parche yo le he pecado, huevón, será que sea rápido, para nuestros oyentes, pero quite la mano pues, qué pena, qué pena con los televidentes, si los escuchas, la abuela si está viendo esto, si ve a su nieto jalando Mariana, no le vaya a pegar así, pues el muchacho no puede, no le vaya a pegar así, porque le deja el cerebro, pero igual cosa, sí muchachos, si de pronto el podcast lo están escuchando, y tienen a un parcero, que le jala a la Mariana, o tiene curiosidad, mándale el podcast por whatsapp, es más papi, este clip se lo va a mandar a su parcero, hey parcero, deja de jalarle pa' la marimbita papi, pareces chimenea lo bien todos los días pa', eh que visaje, turbinas locas le dicen, turbinas locas, jale al piloto, uy, dedicado a usted parcero, ni Schumacher puede con usted, oiga arracacho usted, la arracachin, que experiencia tiene, un parcer arracacho, usted le ha metido fuerte a la turbina, pues no, porque pues ya usted, usted es orgánico weón, ¿hay conexión o no hay conexión? usted conecta con la pachamama, jajajajaja, ¿quí vos sí o no? tire la rima pa', no, no, nada, nunca, nada, papi, que es lo que nos estaba contando ahora, que raro, no, arracacho muy suave, No mentira, les voy a contar la primera vez Que yo hice eso Que fue muy triste, muy triste No, ya vamos a poner a llorar No me caes como con el abuelo Con que no haya un abuelo Perjudicado Bueno, antes de comentarles Para los que no entiendan el contexto del abuelo Perjudicado, por aquí, por aquí Por aquí, les voy a dejar el podcast A enseñar a la racacha Por allá Este podcast está volviendo aleta porque ya estamos Perforando mucho abuelos Así les digo Bueno, a racacho, a ver qué pasó Bueno, antes de empezar esto, yo quiero decir Las personas que pronto lo hagan y todo Que yo los apoyo No mentiras, pero en serio, a cada nadie se juzga A nadie, a nadie se juzga A cada quien que haga lo que quiera con su vida Ojalá si ustedes hacen eso Eso no perjudique sus vidas Si ustedes sepan llevar esa vuelta Si ustedes saben llevar esa vuelta, seguro le van a sacar el provecho Porque, sinceramente A mí eso no me parece en absoluto que esté mal Por ejemplo Por ejemplo, a mi mamá Mi mamá pues es a veces consumidora activa Pero lo utiliza pues con fines médicos y esas cosas Y es algo que le ha servido muchísimo Porque si es medicinal Eso sí nadie lo puede negar Es de lo más medicinal que hay, parce Sí, exacto Eso tiene muchísimos usos Y por ejemplo A ella le ha servido un montón Y mi mamá pues tiene su trabajo Ella es enfermera Ella revivía en toda la cosa Y eso jamás le impedió nada Bueno, en todo caso Lo que pasa Yo una vez iba para una fiesta Cuando entonces yo fui a la casa de un parcero Estábamos ahí todos tranquilos Yo estaba muy triste ese día Porque recién yo había terminado pues Una relación Yo había estado harto tiempo con una persona Que yo quería mucho Y yo estaba muy triste O sea Yo creo que en mi vida Con todas las personas que yo he salido Si he tenido para ahí dos tus Ha sido mucho O sea Porque De resto a mí siempre me ha dado igual terminar Esa vez estaba muy triste O sea Estaban las últimas Pues estaba caído Estaba súper caído Y entonces Él me dijo Él estaba pues ahí Él antes de salir siempre a fiesta Y yo me enfiestaba re harto Con ese Con ese man Él se pegaba pues Sus tales Sus pas Sus pas Exacto Se pegaba los pases ahí Melo Tan Cuando entonces Él me dijo Oye Tengo de la morada Que tiene Porque pues Que eso ahí De eso papi Sabores y colores De todo Cuando entonces Él me dijo No Que Entonces yo lo vi ahí Tan La cogió La trilló En la cosita ahí El rasca rasca Y lo armó Ah no no Espere no Él tenía Él tenía una pipa Él tenía una pipa Y entonces la llenó Pan Cuando cogió Uf Y entonces Él me dijo A probar Yo nunca lo había hecho En mi vida Yo le dije Hágale Y entonces Nunca lo había hecho Pide pues La estupidez tan grande Que dice Nunca lo había hecho Y me pegué dos pases Pero modo Jesucristo Ultra Instincto Activado O sea Yo cogí eso así ASMR Yo cogí eso ahí Ay Ay Hasta jade Que no poder más Y lo sostuvo Y lo sostuvo Uf Se me le metió Muy duro Bueno Bueno Me pegué dos de esos Así Ultra Instinto Returbinación O sea Me pegué dos así Realetas Cuando entonces Yo estaba ahí Tranquilo Yo estaba ahí Tranquilo Estábamos escuchando Ahí unos reggaetones Tanta Porque a mí siempre me gusta Escuchar los prohibidos Antes de irme a hacer Los prohibidos Y yo que Parce cuando Estábamos charlando Y yo le decía Yo parce Esto no me Le decía Yo esto Estoy tranquilo Cuando él me dijo Espera y verás Cuando estábamos los dos Hablando Cuando Él tenía un sistema De sonido así Muy aleta Cuando yo empiezo A escuchar Que cada vez Que sonaba El El bajo El bajo Sonaba Como que O sea Como que Adentro de mi cabeza En 8D O sea Y yo Cuando yo volteo así Y yo sentía Que volteaba normal Pero yo Empecé a voltear Como así Como mera Matrix O sea así Cuando él me miró Y de una Se cagó en la risa Y me dijo Ya lo cogió ¿Cierto? Lo agarró Y yo Uy parce Esto es muy aleta Pero yo estaba Pero mal No es que usted La controló No Y yo sentía La música Uy no Uno la siente Como metida Pero por allá Horrible Ah bueno Hay secreto Para los músicos La mayoría de músicos Suelen hacer eso Porque ellos dicen Me han explicado Que hay unos pelitos Que tenemos nosotros Que con esa vuelta Como que se Se ponen muy Sensibles Demasiado Al punto de que Usted siente La música O sea usted La siente O sea usted puede Hacer cosas increíbles Con eso Me han dicho ¿No? Parce y entonces Llegó un punto Donde yo utilicé Una de las palabras Que a mí me gusta usar Y Tatuño En el video En mi video pasado Le dijo Homogéneo Homogéneo Escucho la música Muy homogénea Entonces yo le decía Yo le decía a él Yo parce Me siento muy extraño Entonces él me decía ¿Qué siente? ¿Qué siente? Y yo le decía Es que no me siento Como homogéneo No me siento en mí No me siento Yo le decía Me siento como Estoy en el cuerpo De alguien más Yo le decía Me siento extraño Como que no No coordino Cuando él me decía No relajes Y relajes Y abrámonos Para la fiesta Yo antes de hacer eso Yo le había pasado A él mi celular Yo le dije Pille mi celular Por si de pronto Algo llega a pasar O sea porque Yo no quería hablar Con esa china Y más en ese estado Ay papi Cojo yo ese celular Y me encierro En ese baño A boliarle tecla Y entonces Tanta Yo hablando con ella Y empezamos a pelear Y yo bien triste Que yo estaba re triste Y en eso encima Lo que pasa Es que las drogas Siempre le le dan a usted La emoción que usted tenga Si usted está alegre Eso lo pone súper O sea Lo eleva En cambio Si usted está triste Pues el efecto Totalmente contrario A mí me pasó eso Y qué pasó Que yo era Hablé con ella Yo intentando ahí Conciliar Tantan Y empezamos a pelear Toda la vuelta Resulta que me puse a llorar Lloré Y lloré Y lloré En ese baño Tantan Y entonces yo salía Yo iba al primer piso Me echaba agua Tomaba agua Tantan Porque también Me empezaron pues Todos los síntomas Que uno siente la boca seca Que siente esto Y yo le decía al man Yo no parce Yo me quiero ir para mi casa Me quiero ir para mi casa Yo empecé a desesperarme Pero era por esa tristeza Tan grande Que yo tenía Y él me decía Y él me decía al man Y él me decía al man Y él me decía al man Y yo no sé Y yo no Yo me quiero ir Y yo me quiero ir Y yo empecé así O sea repetía Repetir Y él me decía Cálmese Cálmese Y yo no Yo me quiero ir Y yo empecé a llorar Y ese chino parce Que pesar Empezó a desesperar O sea no sabía qué hacer Como dónde meterme pues Parce cuando entonces Yo le dije No no Pídame un uber Yo me voy Yo me voy Yo me voy Parce sí Me fui para la casa Literal O sea ni siquiera Pudimos salir ni nada O sea no disfrutó eso Para nada Nada de eso Nada nada No los primeros momenticos Sí Pero después cuando ya pasó Lo Lo Con esa Con esa nena No parce Eso a mí me llevó Como a una depresión Que yo O sea que esa vuelta Lo vuelve a usted Tan susceptible Que usted queda como expuesto A lo que pueda pasarle En los siguientes momentos De haber fumado Pues no sé Es que por eso le digo Eso le le va a usted La emoción que usted tenga Y como yo sentía Tanta tristeza Parce le digo yo Que sentía Como si alguien Se me hubiera muerto Literal O sea yo sentía Una tristeza muy grande Cuando yo llegué a la casa Yo llegué a la casa Cuando Cuando en todo caso Mi mamá Día Ay mi hijo Que fue lo que pasó Que tan 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 Y yo Y yo Con los ojos así Súper cerrados Yo no mamá Me siento como todo borracho Que yo no sé qué Porque mi mamá No sabía pues Que había hecho yo Y ella me decía Pero es que yo lo veo normal Yo usted lo he visto borracho Y usted no está borracho Yo no mamá Me siento muy raro Me siento muy raro Parce y ya Y me acosté a dormir Eso sí Cuando me acosté a dormir Quedé privado Quedé privado Privado Lo mejor sueño que tu ¿Cuánto durmió usted? Uy parce yo creo Hay 12 horas seguidas 12 horas seguidas Y dormí Perfecto La otra vez me amanecí Como nuevecito Y como si nada O sea No es como cuando Toma aquí uno guayabo Y toda la No Como si nada El otro día Oye parce yo Si algo así Tengo que para notarle Es que Pues yo he tratado Con muchas personas así Y a mí si verdaderamente Me dificulta a veces Comunicarme con ellos Porque hay unos Que ya están tanidos Que usted habla con ellos Y hay unos que no son capaces De mantener una conversación Uy eso es horrible Leo Que no le sustengan la mirada Nada Me ha pasado que están así Yo como Como llevados Que Y yo así como que Bro que tal cosa Si Y ellos O si usted les dice una cosa El otro día ellos no se acuerdan Y si son cosas Por ejemplo en el trabajo Me pasaba No es que usted no me dijo nada Y al último ¿Sabes qué me tocaba? Cada vez que hablaba con dos Que le jalaban mucho a la turbina Tocaba grabarlos Sí Para se toca Tocaba grabarlos Porque los chingos no acordaban Eso sí es mi mamerto A mí algo que me da rabia de eso Es cuando los ojos Se vuelven muy chiquitos Y uno no sabe Si lo están viendo aún O están por allá La vez pasada Me pasó con De hecho tengo un video De eso Con Con el parcero mío Con Payne Estaba todo llevado Pues Payne Obviamente Dice abiertamente Y toda la vuelta Es muy de ese ambiente Pero estaba ahí Todo llevado Y lo peor es que Él estaba consumiendo La esencia En un vape Entonces sí es 100% ahí Purita 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 Entonces es heavy El caso es que Estaba así Yo hablando con él Y comienzan a decir Estupideces Comienzan a decir Cojas rependejas ¿Cómo qué huevón? Como ya estamos hablando De un video Y eso comienza No sí Porque era el universo Veamos a comenzar a rapear Vamos a tirarnos acá Un rapcito Que yo como que Papi vamos a grabar A la final no grabé No se vio que borré mal Y yo no La próxima No ensanó un juicio Para estarme de él Ah pues usted No me había avisado Que yo no sé Que yo como que Que visaje Pero o sea Tampoco es que Se pongan mala onda No antes al revés Son muy parchados Pero para algo serio No sirve Por ejemplo Para hacer esto Y grabar bien No serviría Para nada Para nada No pero es que Eso depende de la persona Sí yo creo que Porque es que Hay gente que Hacer eso Es algo Que es tan de su día a día Que ellos pueden hacer Cualquier cosa Ah bueno sí 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 O hasta mejor O hasta lo hacen mejor Sí Pero si en ese momento Estaba muy eufórico Muy chistoso Muy tirando a ese lado Y yo como que Nada A mí me fastidia eso Eso sí me Parce Yo he visto Más que todo parceros Que digamos Lo hacen la primera vez Les entra el síndrome De persecución No man Nos van a coger Nos van a coger No 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 La policía La policía Yo no sé qué tal Y tal cosa El mal viaje Amigos Ahí en el chat A todos ustedes Cómo fue su primer experiencia Con la marihuana ¿Les ha pasado algún mal viaje Alguna vez? ¿Y qué piensan de eso? O sea ¿Le harían o no le harían? ¿Son ti no Mariana O si Mariana? Sí amigos Ahí ustedes Dejenos en los comentarios Y si sigan A los dos de para ir a comprar Dejen ahí el whatsapp O algo Amigos Yo creo que estamos llegando Al final de este podcast Les agradecemos muchísimo A todas las personas Que sacan de su tiempo Para escucharse esto Para verlo Para interactuar No se olviden de suscribirse Al canal Activar la campanita Dejar un like Un comentario Y por aquí está la pantalla final Del enduro Y les tengo la próxima historia La vez que fui repartidor De drugs 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 Ay Qué cucha Ahí no le deja el pelito Estoy bien